Bueno, las vamos con la Ciudad de Nueva York en este momento en un encuentro con la prensa por parte del Canciller Álvarez desde la Gran Urbe. Adelante. En este edificio, los presidentes de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Y en esa reunión aprobaron un comunicado conjunto que les voy a leer y que le va a ser distribuido a todos. Los presidentes Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen de Panamá y Luis Abinader Corona de República Dominicana. Reunidos en Nueva York, al margen de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, expresan su profunda preocupación por la crisis que atraviesa Haití y el creciente impacto que está generando sobre la región, en particular las graves consecuencias migratorias. Instruyen a sus cancilleres para que, en alianza con socios estratégicos como las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y países amigos, estructuren de manera inmediata soluciones concretas, integrales y sostenibles en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos con el propósito de afrontar la alarmante situación en Haití. Firman Carlos Alvarado Quesada, presidente de Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen, presidente de Panamá, Luis Abinader Corona, presidente de República Dominicana, Nueva York, 22 de septiembre de 2021. También, en la mañana de hoy, adoptaron una declaración de fondo, en la cual anuncian la estructuración de una alianza para fortalecer las instituciones democráticas, este comunicado, como digo, más de fondo, más amplio, el cual también le será distribuido. Muchas gracias, les agradezco mucho su presencia y muy buenas noches. Bueno, estamos escuchando declaraciones importantísimas por parte de nuestro canciller, el doctor Álvarez, desde la ciudad de Nueva York, en el marco de la 76 Asamblea de las Naciones Unidas.